Ya estamos en la cuenta regresiva para Tokio 2020 en este 2021, pero nos ponemos melancólicos y retrocedemos en el tiempo para revivir los hitos celestes y blancos en los Juegos Olímpicos. En Londres 1948, el básquet argentino ponía primera a su sueño. Y como marcaría después la historia, nuestra selección le hizo un gran partido a los Estados Unidos, a tal punto de ser el único que cayó por apenas dos unidades contra los norteamericanos en ese torneo. Cuatro años más tarde, en Helsinki, Finlandia, sería la primera vez que se acariciaba el podio mundial con el cuarto lugar en 1952 en lo que era la segunda participación olímpica. Obviamente hay un bache importante en el historial, con el boicot a Moscú 1980 y la novena posición en Atlanta 1996. Pero ya nos trasladamos directamente hacia Atenas 2004, donde se tocó el cielo con las manos. Se silenció a toda Grecia con el triunfo en cuartos de final en una actuación descomunal de Walter Hermann. Se le dio una elección a Estados Unidos en semifinales con un aceitado juego en conjunto y luego se conquistó, ese sábado 28 de agosto, el oro frente a Italia por 84-69, siendo la revancha que este equipo tanto esperaba tras el Mundial de Indianápolis 2002. Aunque ya la herida se había empezado a cerrar con la palomita de Manuel Ginóbili justo en el primer encuentro disputado en la cuna del olimpismo contra Serbia y Montenegro, ex Yugoslavia. Pero seguimos con el repaso porque en Beijing 2008, la generación dorada se anotaría otra gesta, volver a colgarse una nueva medalla de manera consecutiva, en este caso de bronce, aunque valió como si fuera una dorada. Sin embargo, con otra responsabilidad para el as de espadas, ya que Manu había sido elegido como abanderado olímpico de nuestro país, encabezando la delegación nacional en la inauguración de estos Juegos en suelo chino. Regresando a lo que tiene que ver con la pelotita naranja, feroz conquista después de sufrir, pero dejar otra vez en el camino a Grecia, perder con Estados Unidos en semifinales y ganarle a Lituania en el partido por el tercer puesto. Y ahí pasaron varias cosas. Carlos Delfino tuvo que vestirse de Ginóbili, ausente en los momentos clave por problemas en su tobillo. Tuvimos a un Andrés Nozioni heroico, pero en una pierna, más la mano caliente de Leo Gutiérrez y Paolo Quinteros en el emocionante 87 a 75, que ponía a la Argentina nuevamente entre los mejores. Y está claro que el recuerdo hoy no es muy grato, pero no se puede pasar por alto que se estuvo tan, pero tan cerca de una nueva presea en Londres 2012. Se eliminó la Brasil de Rubén Mañano, pero se chocó en semifinales, cuando no, con USA Basketball y su aire de imbatibilidad. La derrota frente a los comandados por Mike Krzyzewski hizo que, dos días después, Rusia sea el rival en la final por el bronce y la meta del podio parecía posible. Sin embargo, Alexey Shved tuvo su noche soñada y nos dejó un sabor amargo, producto también de la pelota que no quiso entrar de chapu en ese tiro de tres en la esquina, que luego terminó decretando el 81 a 77. Llegaba ya el momento de decirle adiós a algunos de los grandes jugadores argentos, pero este fantástico grupo, decía presente en Río de Janeiro 2016, con la particularidad de que el eterno capitán Luis Escola era además el portador de la bandera en la jornada inaugural en tierra brasileña. Tres victorias y dos derrotas fue el saldo en la fase de grupos, pero las especulaciones de otros elencos y el cuádruple empate con España, Croacia y Lituania nos llevó a enfrentar a Estados Unidos en el primer cruce de playoffs. Aunque se hizo todo lo que se pudo, el 17 de agosto quedará marcado a fuego por ser el día del retiro de la selección de Ginóbili y de Noción. Imposible no dejar caer un lagrimón, pero todo tiene un final, todo termina. Es así, nada es para siempre. Ahora se viene la cita olímpica en Japón, que se disfrutará en plenitud en Taze Sports y la llama de la ilusión nunca se apagará si Argentina juega con el alma y si se tiene al UEFA capaz de seguir rompiendo récords de presencias y seguir sumando dentro de la tabla histórica de goleadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!